Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Muchas gracias a usted por atendernos, doctora. A ver, lo decía, no es una cuestión particular del presidente, del gobierno nacional, hay otros países del mundo y otros dirigentes mundiales que también lo niega, pero hay una realidad, hay una brecha, no solamente salarial, sino de oportunidades entre hombres y mujeres, y no lo decimos nosotros, lo dice el Banco Mundial y otros organismos internacionales. Sí, exactamente, incluso tenemos datos, estadísticas nacionales también, por ejemplo, las mujeres asalariadas ganan en promedio un 21,1% menos que los varones, y en el segmento de las personas asalariadas no registradas, esa brecha o diferencia es todavía mayor, de casi un 25%, estos son datos del INDEC publicados en nuestro país, y sí, como bien decía, son reconocidos por organismos internacionales de diferentes niveles. Ahora, ha quedado clara la postura del gobierno nacional, consultaron al vocero presidencial Manuel Adorni, qué iba a pasar el viernes, justamente el 8 de marzo, si se iba a dar la posibilidad, como hicieron gestiones anteriores, de licenciar a las mujeres para que participen de las actividades de ese día, dijo, a ver, en resumidas cuentas, si no van, se les descuenta y el Ministerio de Mujeres dejó de existir, es decir, hay una postura en contra de todo lo que tenga que ver con perspectiva de género. Sí, la verdad es que es lamentable, porque son avances y consensos que creíamos más sólidos, más robustos, indudablemente está todo absolutamente en disputa, en debate, incluso eso, se niegan, datos que son evidentes, sin ir más lejos, hace muy poquito se eliminó el lenguaje inclusivo o el uso de la prohibición, se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en el Estado, pero lo más problemático de eso es que se prohibió la perspectiva de género, que no es sólo algo necesario para revertir la desigualdad y brechas que no anticipaba, sino era una obligación del Estado. A nivel constitucional, Argentina en el 94 incorporó con jerarquía igual a la Constitución varios tratados de derechos humanos en los que se comprometió a reducir desigualdad de género e institucionalizar políticas con perspectiva de género. De hecho, sin ir más lejos, hace muy poquito, el 22 de febrero, el Comité de Expertas del Mecanismo de Cedimiento de la Convención Interamericana, la que se aplica en esta región para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, llamó la atención, manifestó preocupaciones todas las autoridades de nuestro país a garantizar la continuidad de las instituciones, de las normas, de los mecanismos que protegen a las mujeres, e incluso continuar fortaleciendo la institucionalidad de género, garantizando un debate plural, democrático y libre de violencia, que estamos viendo también como un gran desafío en este contexto, poder dialogar sin violencia y de manera libre. Doctora, hay un pedido muy particular que en realidad tiene muchos años, se lo han hecho a las diferentes administraciones, a Mauricio Macri, a Alberto Fernández, ahora a Javier Milek, que va a tener su primera movilización, como presidente digo, va a ser la primera movilización del 8M, que es la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género. Para que haya presupuesto extraordinario para atender estas cuestiones, que lamentablemente vemos que la violencia extrema en ciertos sectores va creciendo año a año. Hay pocas expectativas, me imagino, con la postura del gobierno de que esto se pueda avanzar, salvo que se lo imponga la oposición en el Congreso. Bueno, en términos presupuestarios justamente estamos viendo que hay recortes importantes en políticas de violencia, sobre todo en el programa Acompañar, si se compara lo que se había gastado a esta altura del año pasado, hay una reducción de casi el 70%. Este es un programa que brinda apoyo para la autonomía económica de las mujeres en situación de violencia, y en 2021, como para dimensionar la importancia de la problemática, accedieron más de 350.000 mujeres de todo el país. Este es uno de los programas o políticas que entendemos que debería sostenerse, al igual que la creación de un plan nacional, como se construyó en las últimas dos gestiones de gobierno, que convoca a los diferentes ministerios a trabajar sobre la problemática. Sobre eso, la verdad es que no tenemos novedades, más allá de que recientemente se designó a la subsecretaria a cargo de la protección contra la violencia de género en el Ministerio de Capital Humano, pero bueno, sí, definitivamente será una de las demandas de este otro año. Claro. Ahora, doctor, a ver, para que nos ubiquemos un poquitito, leía el informe del Banco Mundial y decía ningún país está cerca de erradicar la igualdad, algunos lo han intentado un poco más que otros. Antes de la asunción de Javier Milley, ¿dónde nos encontrábamos parados? Teníamos el Ministerio de la Mujer, muy criticado por la oposición, sobre todo por el actual presidente, y ahora sí, el Ministerio de la Mujer, me imagino que la situación ha cambiado bastante, pero ¿cómo nos encontramos antes y cómo nos encontramos ahora en este tema? Bueno, como bien decías, el Ministerio de las Mujeres, obviamente, todavía tenía muchos desafíos por delante, y defendemos su institucionalidad, no como una cáscara vacía, sino por la relevancia que el Ministerio ha tenido en términos de intentar transversalizar la perspectiva de género hacia los demás ministerios, del hecho de que se haya degradado hacia una subsecretaría que solo se va a enfocar en temas de violencia, y particularmente por lo que, obviamente, eso no está así, no es triste en ningún lado, pero sí por lo que hemos visto con las propuestas que se habían hecho con la ley ONU, que por suerte no tuvo trámite parlamentario, pero intentaba limitar, por ejemplo, las capacitaciones en materia de género solo a las autoridades con competencia en esos temas, muestra un paradigma, una forma de abordar el tema que es sumamente limitada, recortada a, por ejemplo, la violencia doméstica, desconoce otros tipos de violencia, como la económica, que es sumamente compleja y seguramente se recrudecerá en este contexto de crisis socioeconómica. Ahora, vemos un abordaje mucho más limitado, sin duda tenemos muchísima preocupación por el desconocimiento, la negación incluso que hay sobre las desigualdades de género en general, entonces un poco ahí intenté resumir cuáles son los cambios. Sin duda el Ministerio de las Mujeres tenía muchísimo trabajo por delante, pero el hecho de que se haya eliminado el graduado de la subsecretaría con funciones tan limitadas es problemático y genera mucho encambio de paradigma, ¿no? Claro. Doctora, como para cerrar, para que resumamos la situación actual, cuando uno toma los informes del INDEC y ve el análisis de pobreza que se hace, obviamente que la situación es delicada para toda la población argentina, pero cuando uno analiza cuáles son los sectores más afectados, no es casual que 6 de cada 10 personas que son pobres sean mujeres. Sí, exactamente. Por eso decimos que las mujeres están sobre representadas en los sectores de menores ingresos, incluso son quienes se ocupan de sostener la vida de sus familias, incluso de forma comunitaria, por ejemplo, son quienes sostienen actualmente los comedores y merenderos comunitarios que no están recibiendo las transferencias que recibían, incluso muchas veces, ya que hay datos también, endeudándose para poder alimentarse y brindar cuidado y salud a sus familias o a sus vecinos o vecinas, en el caso de las cocineras comunitarias. No solo están sobre representados en la pobreza, sino también en quienes realizan estas tareas no remuneradas de cuidado y sostenibilidad de la vida. Claro, claro. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por todos los datos que nos ha brindado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hablamos con la doctora Julieta Escurdi, abogada del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.